Hola, muy buenos días, mi nombre es Austria Medina, estudiante del segundo año de Derecho, sección número 2 de la Universidad Romero Gallegos. A continuación me toca deslizar el tema planteado por la materia curricular de filosofía del Derecho. El tema total vendría siendo lo que es la ontología del Derecho. Primero que nada, tenemos como punto para mencionar lo que es el análisis del concepto de Derecho. ¿Qué podemos decir? Que el concepto de Derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de juristas y orden que regulan relaciones humanas en una determinada sociedad. Ahora bien, para poder saber el significado o dónde proviene la palabra Derecho, tenemos que buscar su etimología. Cuando hablamos de etimología, podemos entender que la palabra Derecho es el Derecho positivo. Se puede decir que es la aplicación vigente y no vigente dependiendo si la norma rige para una población determinada. Y también se puede decir que es aquel que los seres humanos aplican para establecer normas de convivencia dentro de una sociedad. Ahora bien, vamos a mencionar lo que son las ramas del Derecho Civil, que vendrían siendo Derecho de Personas, Derecho de Cosas, Bienes o Derechos Reales, Derecho de Obligaciones, Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones. Bien, ahora entiendo así, también tenemos otro punto a mencionar, que vendría siendo la tridimensionalidad del Derecho. ¿Qué podemos decir de esto? Que esto constituye a una teoría jurídica que analiza, por así decirlo, el Derecho desde un punto de vista donde siempre es dialéctico. Otro interrogante podría ser lo que es el Derecho como Ciencia. Que se puede decir que entendemos que la Ciencia del Derecho es la disciplina humanística que tiene por objeto el estudio, la interpretación, la integración y sistema de sesión de un ordenamiento jurídico. Bien, ahora vamos a mencionar lo que es la ontología jurídica. Cuando mencionamos lo que es la ontología jurídica, se puede decir que es la parte de la metafísica que estudia al ser en general y sus propiedades. La ontología, en su parte etimológica, se puede decir que significa el estudio del ser, también el estudio de la existencia y la realidad. Nos encontramos con el punto de la diferencia, que nos encontramos con la diferencia entre Derecho y Justicia. Primero que nada, se puede decir que la Justicia es la finalidad que el hombre no puede encontrar por sí mismo y por ello lo busca en sociedad. En cambio, cuando hablamos de Derecho, ya se sabe que es un conjunto de disciplinas legales o normas jurídicas que tienen de carácter obligatorio y coercitivas que impone el Estado en una determinada sociedad. Otras diferencias vendrían siendo las diferencias entre ley y código. Primero que nada, podemos decir que el código es una conexión sistematizada y homogénea de leyes que regulan, por así decirlo, una rama del Derecho. Cuando hablamos de ley, nos llevamos al punto que ésta delimita el libre alberio o libre, por así decirlo, la expresión de las personas que viven dentro de una determinada sociedad. Y por último, vamos a mencionar lo que vendría siendo el código Manu, que por así decirlo, esto es un métrico San Cristo de las antiguas leyes y costumbres sagradas mantenidas en la más alta reverencia. Al igual, también se puede decir que a ésta se les dio, o se les dio a estos textos un orden divino y de remota antigüedad. Sin más nada que decir, mi nombre es José Medina, estudiante de segundo año de Derecho, sesión número 2, en una ciudad de Rómulo Gallego. Muchas gracias.